Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro. Estamos muy contentas y muy contentos de estar aquí, el equipo que hace este proyecto, el Mosaico Genético en México, una mirada desde las artes. Queremos primero ofrecer una disculpa, porque el día de ayer no pudimos transmitir en vivo la conferencia de la doctora María Antonia González Valerio, pero se transmitirá en forma diferida en unos días, lo daremos a conocer para que puedan tener acceso a ella. El día de hoy continuamos con la segunda actividad de este programa público para el cierre del 2021 y para el 2022. En este museo se desarrolla una conferencia el día de ayer, el día de hoy una charla, el día de mañana a las 11 un taller para niñas y niños y a las 6 de la tarde un performance, al que estamos invitando a quienes estén en Querétaro que nos puedan acompañar. Entonces, esta tarde el panel va a estar, lo vamos a abordar con seis invitadas e invitados de diferentes disciplinas que participan dentro de este proyecto. Para más información sobre el proyecto, los invitamos a que entren a la página de Mosaico, que es mosaicogenético.mx. Ahí podrán encontrar todos los antecedentes, la historia, las etapas, todas las instituciones que nos han apoyado y las que nos apoyan y a quienes agradecemos desde aquí. Al final podemos hacer estos agradecimientos para no extendernos. Y ahorita paso a presentar a quienes están con nosotros y a lanzarles una pregunta para que puedan hacer sus participaciones. Entonces, en orden, como se encuentran en la mesa, está primero Silvia Piña, es matemática, es una doctora de matemáticas y también está abocada a temas del cuerpo y ahora temas de activismo y feminismo. No voy a abundar mucho en las semblanzas para que en la página de Mosaico puedan entrar y encontrar más sobre ellas y sobre ellos. La doctora Sandra Romero también es matemática, es genetista, trabaja en el Instituto Nacional de Medicina Genómica y es parte integral del proyecto desde el inicio, también Silvia. Paola Everardoro también es doctora, en este caso de antropología, si no me equivoco, y porque luego uno se equivoca con estas cosas. Está también participando en el proyecto desde el principio, cuando digo desde el principio me refiero a 2018, que es cuando todo esto arrancó. En el caso de Dorín Ríos es curadora y especialista en cultura digital y es la curadora de todo el proyecto, es decir, ella está encargada de pasar revista a todas las piezas que han producido a los artistas, para después hacer una propuesta curatorial y está acompañando todo el proceso rumbo a lo que viene, que también lo vamos a comentar más tarde. En el caso de Andrea Fuentes Silva, es escritora, es poeta, es editora, pues está en el mundo de las letras, en el mundo de la edición, bastante conocida por muchos y muchas de ustedes. En el caso del doctor Parellón, es músico, compositor, historiador y podría decir que muchas otras cosas, además de que le va al Atlas, cosa que yo particularmente respeto y que no es fácil encontrar gente con tanto conocimiento. Y en este caso es un pequeño grupo de quienes participan en el mosaico, que somos casi 100 personas. Entonces, para no retrasarnos más, les quiero preguntar a quienes se les hizo su prueba de ancestría, que es para lo que estamos aquí, para hablar de las pruebas genéticas de composición ancestral, para quienes se hicieron sus pruebas hace casi tres años, a tres años de distancia, y las piezas que propusieron a propósito de esas pruebas, cómo se han modificado, cómo han evolucionado, cómo han crecido o cómo se han derivado o qué otros proyectos han salido a partir de ese proyecto inicial que propusieron en el proyecto de mosaico genético. Gracias, Alecos, gracias a todos. ¿Vamos en orden o mejor, si alguien le nace responder la pregunta, la responde? ¿Quién quiere comenzar? Ya, bueno. Bueno, gracias por estar aquí, me da mucho gusto. Como dice Alecos, pues son tres años ya de que ocurrió, de que se nos hicieron las pruebas de ancestría, de que planteamos todo el proyecto y yo creo que, bueno, yo puedo hablar desde lo que me ha transformado a mí y creo que ha habido un camino desde comenzar a entender que eran las pruebas de ancestría al inicio y cómo se fue planteando el proyecto, recibir mis resultados, el proceso de acompañamiento que ha habido también a partir del grupo de antropólogos, que para mí fue muy enriquecedor, porque en particular, bueno, yo puedo contarles como mi experiencia, fue mucho como aprender a entender que las poblaciones se mueven, que lo que yo considero como en mi experiencia personal, pues yo estoy aquí ahorita o en donde viva, como en el momento, y un poco siento que las cosas son estáticas, como que todo el mundo está en su lugar y ya. Y entonces, a partir de estas pruebas, a mí me hizo reflexionar, por un lado, sobre el hecho de que las cosas no son fijas, de que hay como una, si pudiéramos ver una película en el tiempo, pues todas las cosas se están moviendo. Por otro lado, podría, bueno, como otra reflexión que me ha ocasionado es, yo como, pues como hago cosas más cercanas a la computación, pues la pieza que yo hice a partir de mis resultados, que mis resultados fueron sorprendentes e interesantes, en esa ventana de tiempo que me permiten ver acerca de mis ancestros, pero también, pues desde la computación, yo pensé, pues ¿qué puedo hacer? Pues entonces dije, ah, pues yo puedo agarrar y, o sea, recibir esta cadenita del código genético que revisaron en mi caso y, bueno, darle una lectura, ya pues ya desde el sonido, ¿no? Entonces hice una pieza en colaboración con otro participante, leímos estas cadenitas, les dimos una interpretación sonora y generamos una pieza que pueden escuchar en la página de Mosaico. Sin embargo, voy a que, más allá de lo que hay como, bueno, en estos momentos, como después de tres años, creo que, o sea, a partir de cuatro letras me sorprende la diversidad de lo que se puede generar, ¿no? De los cuatro ladrillos que forman todo, me generó a mí una sorpresa, como entender, decir, oye, cuál es la diversidad que se puede generar a partir de estas construcciones, pero ahora estoy como empezando a reflexionar sobre otra dimensión diferente, ¿no? Como que no es sólo la dimensión física de lo que está pasando con esas moléculas que se ordenan de diferentes maneras y dan pie a otras cosas, sino justamente, pues, la dimensión cultural de lo que eso implica, de lo que se ha generado, ¿no? De las poblaciones que hemos surgido o que han surgido a partir de esto y de cómo cada una, pues, en sus contextos empieza a modificar y empiezan a aparecer, pues, yo creo que una riqueza cultural que para mí, pues, es cada vez más sorprendente. Entonces, como manera de introducción, ya que me tocó primero, quiero pasarle el micrófono a alguien más a partir de esta reflexión, de pasar de lo muy físico, ¿no? De lo muy… mi pieza es eso, es física, es como, o sea, vamos a asignarle un acorde a cada pareja y las duraciones que se reflejan en los tamaños de moléculas y son decisiones arbitrarias que parten de lo físico, ¿no? Con algunas decisiones, bueno, que tomamos para que eso tuviera un sentido un poco estético. Pero a partir de eso, ahora me doy cuenta que eso es como un primer nivel, ¿no? Pero este nivel ahora de pasar a la… como al… no sé, a la complejidad cultural de lo que eso significa, pues, ahí me gustaría, pues, no sé, como comenzar o dar pie a una discusión. Entonces, cedo el micrófono. Sí. Perdón que no les comenté, quisiéramos proponerles que fueran cinco minutos para una primera participación y después entramos a una segunda y a una tercera igual de cinco minutos o lo dejamos abierto, si les parece. Me parece muy bien. Nada más que yo me apresuré porque no sabía, entonces, ya, cedo la palabra de una vez, sin problema. Pero… ¿En uno y uno, en orden? Bueno, quizá a mí me gustaría… Pues, yo no soy participante, yo soy, digamos, parte del equipo que llevó a cabo el estudio genómico, el análisis de los datos y que hemos, en conjunto con el equipo de antropología de la ENA, acompañado, digamos, a los artistas, a los participantes para, pues, dándoles información sobre qué son los estudios de ancestría, qué son los estudios genómicos, cuáles son sus aplicaciones, cómo se interpretan, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus alcances, sus implicaciones éticas, legales, sociales. Y quizá ahorita lo que me gustaría sería, pues, tal vez compartir mi experiencia de estos tres años de trabajo, ¿no? Porque, pues, el proyecto empezó de una manera para… con la intención de hacer divulgación científica, digamos, el equipo de este lado teníamos como la inquietud de que, pues, estos estudios de investigación que se están generando de manera muy acelerada en los últimos años acerca de cuál es la diversidad genética de las poblaciones en general y en particular de la población mexicana, pues, ha generado un debate muy intenso, digamos, en la comunidad científica que sentimos que no permea a la sociedad. Y entonces esa fue la intención original de proponer este proyecto, que no fuéramos nosotros los científicos opinando, diciendo qué es lo que se debe de entender, sino que fuera la sociedad y los artistas a través de una expresión creativa los que reflexionaran sobre este tema. Y, pues, desde hace mucho tiempo hemos venido trabajando en cómo transmitir esta información, cómo hacerla sencilla de alguna manera para que en un principio pensamos a los artistas como voceros, como voceros de esta información. Y con el tiempo nos hemos dado cuenta que también el tema es muy profundo y que es muy difícil explicar con palabras sencillas el nivel de profundidad y todas las complejidades que implica en los datos, el análisis, la interpretación, las conclusiones. Y yo hoy en día, como que digo, pues ha sido un muy buen experimento porque hemos escuchado muchas diferentes interpretaciones, experiencias que al final pues son experiencias pues de cada una de las personas y que cada quien pues ve reflejado algo en esos datos, algo personal, tal vez algo de la población, algo de su comunidad, algo más allá de las migraciones humanas, de temas de interespecie, que han generado mucha reflexión, que ha sido una reflexión personal de cada uno de ellos y pues creo que la moraleja desde mi punto de vista pues es el, sí, es como el acompañamiento, el acompañamiento que me parece que esa sería mi lección, mi aprendizaje, que las personas que realmente quieran acceder a una prueba genética, una prueba genómica para cualquier tipo de cuestión, salud o estas pruebas de ancestría, sí se aseguran de tener como información y un cierto acompañamiento para realmente entender esto, o sea, cuáles son sus limitaciones, alcances, etcétera. Entonces, pero bueno, hasta aquí lo dejo y mejor sigo la discusión que se vaya dando entre todos. Pues creo que lo que acaba de decir Sandra resume muy bien la parte que el equipo de antropología tenía como meta, como finalidad, que era acompañar a los artistas para que a través de sus obras pudieran transmitir ideas que fueran claras con respecto a lo que era la ancestría, a lo que era la genética y que también pudieran meter ellos parte de lo que fuera su opinión personal y su sensibilidad también, porque hay una muy buena parte que no se contempla quizá en estos estudios un poco más duros, más estrictos, que es lo que puede llegar a mover recibir un resultado conociendo tu historia familiar o no recibirlo queriendo saber más de ti. Entonces, la labor más importante ha sido como esa y tener este tipo de encuentros para también poder dar la ocasión de que las personas que no han podido participar en este tipo de estudios expresen algunas dudas con respecto a bueno, yo quiero saber, tengo dudas, tengo curiosidad porque casi siempre es eso lo que nos mueve, la curiosidad de saber de dónde venimos y como el equipo de antropología me gustaría aprovechar el espacio entonces para decir que a todas aquellas personas que tengan esta curiosidad de ir a hacerse un análisis de ancestría que se acerquen un poquito a la experiencia de los artistas de mosaico genético que intenten también como saber que no hay digamos como verdades absolutas con respecto a estos análisis nada de lo que se pueda estimar a nivel computacional puede es una verdad así innegable y que eso está también mediado por todo lo complejo que es la historia evolutiva humana o sea, cómo las poblaciones han ido lo que Sandra mencionaba o lo que mencionaba Silvia como el movimiento o sea, que no hay cosas que son estáticas sino al contrario son súper móviles y los seres humanos somos uno de los organismos más móviles de todo el planeta y nuestras historias digamos el querer saber de dónde venimos y demás no solamente van a reflejar quizá nuestra historia familiar cercana sino también todo este conjunto de eventos y de movimientos que ha ocurrido en la especie humana en su totalidad tal vez esa sería la introducción y mejor cuando vayamos encontrando como algunos puntos clave podemos ya entablar un diálogo más fluido No creo que desde mi lado si bien sí he estado cerca del proyecto desde un inicio quizá mi incorporación fue un poco más adelante a mí me toca un poco más bueno, de hecho el primer lanzamiento compartir estos resultados con los y las artistas sucede pues hace ya unos ayeres justo en el Centro de Cultura Digital y recuerdo que al menos como en ese momento me parecía muy complicado saber la manera en la que esto pudiese impactar en la producción artística pues de un grupo de colegas en este caso y particularmente se me hacía interesante que si bien se pueden detectar de inicio algunas salidas discursivas es decir justo pensar en la identidad en la familia en la migración en quizá también obviamente el cuerpo los movimientos que ha tenido a lo largo de la historia el impacto social y un largo a largo etcétera la realidad es que también eso era únicamente una cercanía sin realmente comprender el contexto total individual de cada una de las personas a las que se les entregó estos resultados y verlo ahora a casi tres años dos años en realidad del lanzamiento de los resultados se me hace interesante no solamente reflexionar sobre esas cosas que sí se mantuvieron por decirlo de alguna manera sino también aquellas que con este tiempo intermedio han ido cambiando y un poco lo platicábamos durante la comida que no es necesariamente lo mismo a nivel ni sensorial ni emocional ni contextual pensar en estos resultados previo al 2020 por ejemplo y que ahora trasladarlo en el tiempo y querer hacer sentido de ese discurso en muchos casos interno en muchos casos de autopercepción autoreflexión en contraste con el contexto se ven radicalmente modificados a la manera en la que hoy nos entendemos tanto a nosotras como a nosotras frente al resto y creo que de repente por ahí esa conversación justo que colocas Paola de repente como en ese contexto no solamente de pensar al dato o en general el mundo de los datos como estas entidades completamente abstractas y desprendidas de lo humano que no hace para nada sentido al final en este caso en particular los datos somos nosotras y la forma en la que los entendemos y la forma en la que se nos revelan también tienen que ver no solamente con cómo nos colocamos a nosotras en ese espacio sino también estas relaciones bastante más subjetivas quizá no sé de repente ahí para mí se ha sido también una sorpresa ir descubriendo cómo se van produciendo estas piezas de qué se está hablando cuáles son los cambios que de repente son bien persistentes que justo creo que principalmente tienen que ver con un acercamiento a nombrar algo que desconocías de ti y creo que en el nombrarlo viene una capacidad muy particular quizá no necesariamente entenderlo no porque no sea relevante sino porque no sabes aún la forma en la que te puede impactar y quizá es algo yo creo que hoy percibo se va a seguir desdoblando en las personas participantes dentro de este proyecto no solamente en esa primera entrega inmediata de los datos lo que puedo percibir de ellos en ese momento y cómo se refleja en una pieza sino lo que puede después involucrar de regreso a 5, 10, 15, 20 años quizá no se termine de aprender a nombrar nunca y quizá eso es justo lo que yo creo también es la potencia de revisitar o regresar ese momento inicial de que estaba sucediendo ahí a la entrega de resultados y ahora porque creo que va a seguir siendo algo que se desdobla una y otra y otra y otra vez pues desde la creación para mí el proceso entre recibir mis resultados que en mi caso nunca esperé es curioso pero cuando me invitaron al proyecto nunca había tenido la verdad sinceramente curiosidad como que me parecía muy obvio en muchos sentidos eran algunas curiosidades de otras personas pero lo que ha pasado a partir de ese momento es que he ido yendo y viniendo y acercándome a distintas interpretaciones de ese resultado al principio sin darle mucha importancia y asumiendo que era obvio pero después después pensando como lo que significaba un descubrimiento pero no porque me revelara algo de mí sino porque me revelaba algo de la idea que es lo que me interesa y lo que he estado trabajando en la pieza en las piezas debo decir que es algo de lo que quiero hablar de las que he trabajado que es más bien este concepto poético de la fijeza momentánea que tiene que ver con algo que ya mencionaba Silvia desde otro lugar más científico y que tiene que ver por supuesto con un nodo fundamental de este asunto que es la identidad pero no la identidad como un hecho dado sino como la desidentificación que es lo que a mí me interesa digamos lo que me ha interesado explorar es justo este punto donde no me identifico con una serie de asuntos no los que vienen necesariamente en la prueba sino todos los que se asocian a las interpretaciones de la propia identidad digamos como y ese ir y venir del asunto me ha hecho pensar muchas maneras de aproximarme desde el arte creativamente evidentemente siempre pensé al principio hacerlo a través de la palabra a través de objetos libro que es lo que yo hago pero de pronto me pareció que se volvía demasiado representativo y justamente no me interesaba traducir un discurso o una discusión que me parece muy relevante y por la cual por supuesto he pasado todo el tiempo es decir conmigo misma y con muchos me la he pasado todo este tiempo discutiendo sobre la identidad el racismo la autoadscripción en fin un montón de aristas y asuntos que se detonan a partir de esto de la identidad y la ancestría genética del origen pero que en realidad no se reflejan directamente en lo que después pasó a crear o a inventar digamos que hay como una explosión o una trascendencia momentánea de esa información de todas esas discusiones que se convierten en una especie de imaginario una insisto trascendencia que puede ser mágica o puede ser de dimensión o puede ser de entendimiento y un entendimiento que no necesariamente está asociado a una serie de datos a una serie de geografías a una serie de historias en mi caso ni siquiera me interesa pensar en las historia en general sino el reflejo de la historia construida en mi propio árbol familiar impregnado de una serie de autoadscripciones problemáticas o no y como yo me sitúo en ese lugar pero no a partir de la historia insisto ni de ese esa 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 configuración que en realidad yo no la veo como fija sino la veo como una siempre lo digo como una especie de matrix como un tejido cambiante en un fluir absolutamente constante y que y que me permite entonces dialogar y jugar a entrar y salir con quien soy yo y con quien soy yo que no tiene que ver con todo eso que me configura que son cachitos o porcentajes podría ser sino con eso que yo he sentido que he sido a lo largo de mi vida no por lo que no por lo que ha ido no por lo que ha ido descubriendo en mí sino por lo que ha ido inventando de mí misma yo sé que es todo esto no suena como 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 un viaje pero es que esa es la pieza un poco lo decía Dorina ahora como 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 entonces de pronto en un proyecto de pieza artística traducimos interpretamos pensamos y llevamos a una dimensión que no cobrará un sentido real hasta que esté presente y la vean y la perciban y la adviertan y lo único que quiero decir es que algunos de estos procesos han sido los que me han llevado a esta creación y que no ha sido una sola decía que no ha sido una sola porque al principio elegí un camino después decidí que iba a trabajar por ejemplo con fotografía trabajé con varios fotógrafos hice un sistema de representaciones que tiene que ver con los mapas a mí me interesan las rutas no las rutas geográficas sino las rutas de recorridos interiores la piel las rutas de la piel las huellas que existen en la piel y cómo reflejan lo que somos lo que nos construimos y después me di cuenta que no funcionaba ese camino que no estaba yo diciendo lo que quería transmitir o al menos no lo percibía y entonces hice un cambio absoluto de 180 grados y trabajé en otra pieza que es la que ahora está haciéndose y que ya se verá pero bueno eso es parte de lo que me ha provocado y quería compartir gracias bueno yo quisiera retomar el aspecto técnico muy básico de que me invitaron a a donar un poco de saliva porque estamos hablando de muchas cosas pero me parece crucial quizás muchos quienes nos están escuchando no saben esto pero bueno la parte inicial de esta convocatoria fue una donación de muestra de saliva y después de donar esa saliva esa muestra pasó a analizarse muchos se preguntarán cómo es que de la saliva sale toda esta información bueno del ambiente ácido de la boca se disuelven muchos materiales que están dentro de nuestra cabeza la boca está tan cerca del cerebro y tan involucrada con el sistema nervioso y tantas cosas importantes y de esa muestra se toman en realidad partículas muy 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 pequeñas y de ahí hay un proceso que yo a ciencia cierta desconozco yo no soy biólogo me hubiera encantado no soy antropólogo tampoco pero desde hacía años yo escuchaba y había leído algunos textos de divulgación científica que señalaban o sugerían que había información genética en todas las células de nuestro cuerpo en la saliva la propia acidez ya lo dije contribuye a disolver lípidos grasas y se facilita esta muestra pero lo que me interesaba mucho era tratar de comprender cómo es que de ahí salía una lectura del contenido del núcleo de las células de mi propio cuerpo es algo que me parecía muy extraño y al mismo tiempo asombroso los alcances de la de la biología de la biomedicina de la genética de la genómica y como les decía había yo leído algunos acercamientos en algunos textos de divulgación científica en que se sugería que la información genética estaba escrita un poco como en clave morse o en todo caso como con cierto ritmo y ciertas repeticiones periódicas y cierta armonización de los materiales que están al interior del núcleo celular es decir de los cromosomas el concepto cromosoma ya me parece bien interesante cromos en griego es color y bueno los que somos apasionados de la música y también de la teoría musical trabajamos mucho con la escala cromática o sea colores ya desde ahí hay una interpretación sinestésica es decir vemos colores y ritmos en los patrones moleculares y no sólo eso sino los patrones moleculares que nos configuran como tejidos vivos y eso me recuerda a que las sociedades siempre y las comunidades humanas siempre operamos siempre actuamos en términos de ritmos de periodos la economía es muy rítmica y también a veces es muy sincopada y todo esto que es tan familiar resulta que es común a la cultura a las artes a las ciencias al pensamiento y todo eso está capturado en la saliva es algo bastante enigmático y en ese sentido yo debo decir que aprendí he aprendido muchísimo de este acompañamiento del que se ha hablado de pues las compañeras que están aquí en la mesa antropólogas y científicas mujeres pensantes de quienes yo he aprendido mucho y espero seguir aprendiendo porque del lado técnico creo que no me alcanzará la vida para lograr entender todos los detalles que yo quisiera pero sí efectivamente el acompañamiento para discutir ciertas cosas por ejemplo que a mí me interesa mucho estudios culturales y la historia de la cultura resulta desde mi perspectiva que tiene un paralelo en la historia de las comunidades y tiene eso una lectura que al momento de plasmarlo en términos teóricos a mí me parece una partitura porque esa es mi deformación profesional pero todo el tiempo estoy sintiendo una especie de acompañamiento musical del lado científico así que ha sido yo lo he disfrutado muchísimo creo que buena parte de lo que digo no es comprensible para los científicos igual que del otro lado pero hay una parte que me parece muy disfrutable me preocupa también cómo se dispara la imaginación hasta el disparate y me preocupa en el sentido que no me preocupa mucho mi sobreinterpretación de la postura de la lectura científica y es ahí donde yo más trato de exponer mi ignorancia para pues intentar conocer desde luego del lado técnico un poco más de cómo se obtiene esta información y estoy a la expectativa todo el tiempo estoy viendo a ver que me contestan porque cada respuesta que he obtenido de este equipo valiosísimo de trabajo me parece que al menos mi noción de lo histórico y mi humilde mi visión de lo antropológico se enriquece mucho así que me parece que estamos al inicio al menos en este ejercicio de un proceso largo de comprensión mutua y de cruce de lo que llamamos ciencia e interdisciplina muchas gracias por esta primera este primer round esta primera ronda no voy a ser yo quien haga las preguntas las preguntas están surgiendo también quienes nos acompañan tendrán sus preguntas pero mi primer en este caso mi segundo saque sería justo sobre lo que acaba de decir Gabriel no funciona el arte como un transgresor como un provocador frente a los científicos a las científicas para ir más allá de su conocimiento y yo siempre digo que comparten arte y ciencia la misma metodología es investigación experimentación producción después divulgación pero el arte no busca necesariamente la verdad mientras la ciencia busca comprobar verdades creo yo ustedes me dirán no, no es exactamente así porque tendrán definiciones más precisas pero el arte más bien abre caminos y genera otras preguntas y más preguntas y más preguntas y muchas de esas preguntas creo yo que van en contra de las verdades científicas si hubiera si hubiera una misión entre muchas sería como la de rebasar esas fronteras que la ciencia parece poner o fijar o identificar o ubicar ¿cómo verían esto? solo es un SAC quien quiera responder y a partir de ahí si gustan provocarse entre ustedes también está mejor pero justo por por esto que decía Gabriel lo pensaba porque en este acompañamiento siendo parte del proyecto pero también haciendo partes del proyecto o haciendo una aportación al proyecto yo siempre también tengo muchas preguntas que le estamos haciendo o que le estoy haciendo a Sandra sobre todo a Sandra que está más cerca de nosotros y Sandra siempre me voltea a ver con una cara de ya deja de preguntar esas cosas porque no, porque son provocaciones y porque de pronto dicen no, pues no se puede pero la ciencia creo que también tiene una forma de decir o mecanismos para decir cómo sí se puede qué haces para que sí se pueda y ahí hemos encontrado hemos tenido ciertos hallazgos qué hallazgos Gabriel nos ha contado en este viaje algunos hallazgos que no sé si va a contar hoy pero que tal vez porque no están probados pero son preguntas que genera la misma investigación o el mismo proceso ¿cuáles han sido los hallazgos? ¿cómo el arte sirve para provocar o transgredir a las verdades científicas? ¿cómo se han modificado las piezas? ahora las nuevas piezas ¿qué piezas están haciendo? Dorín que ha visto el proceso y ahora ha visto la segunda parte después de la pandemia y la actualización de piezas ya ha estado en el proceso de ver ejes curatoriales para dos museos ¿qué ideas han surgido más allá de las juntas que hemos tenido por Zoom? y la última es ¿qué se siente volvernos a reunir? esto que estamos haciendo no lo hacíamos hace dos años y eso también es importante ¿no? quien quiera responder primero comentar más que responder no, pues quizá nada más compartir mi experiencia en este cruce entre arte y ciencia ¿no? yo sí vengo pues de una formación técnica científica y me dedicaba me he dedicado toda la vida a esta ciencia a generar conocimiento desde el punto de vista científico con bases en el método científico y admito me fascina la biología realmente estoy absolutamente fascinada de la biología y del cuerpo humano de su función yo misma reflexiono mucho sobre pues realmente o sea si en la célula o sea cada célula tiene la misma información genética dentro de su núcleo ¿cómo es posible que una célula del hígado funcione de una manera y del corazón funcione de otra y la del músculo de otra y la del cerebro de otra y ¿qué es lo que hace realmente que esa maquinaria tan sofisticada y tan compleja y tan perfecta funcione y tenga un equilibrio ¿no? o sea a mí me genera muchas preguntas del cuerpo humano pero por la fascinación que le tengo a la biología desde el punto de vista científico yo honestamente debo decir que me siento como una con una camisa de fuerza y se los he dicho a ustedes en muchas ocasiones o sea yo me siento con una camisa de fuerza porque porque además tengo una formación en estadística y entonces uno tiene que fundamentar todos sus hallazgos con evidencia estadística y la estadística pues realmente lo que dice es si tuviéramos un número suficiente de muestra y repitiéramos el experimento muchas veces entonces todo se debería de comportar de acuerdo a esta distribución y entonces uno se base con esos principios teóricos y vas tomando decisiones y realmente como para poder estudiar una variable o sea decir pues esto está asociado a esto o tiene relación con esto pues uno debería en teoría de fijar todas las otras variables y solo dejar suelta esa variable y poderla analizar pero en la práctica eso es imposible entonces realmente se hacen muchos supuestos que Silvia ha mencionado en diferentes foros pues que ellos hicieron en su propio producto digamos de 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 este proyecto hicieron como muchas decisiones arbitrarias y yo me siento como tan identificada con ese con ese concepto porque uno como científico realmente va decidiendo tomando muchas decisiones arbitrarias o sea la variable tabaquismo la puedes pues codificar como fuma no fuma o como cuántos cigarros fuma o si ha fumado antes o no ha fumado o sea hay muchas formas de codificar la información y de sacar conclusiones y es muy difícil realmente sacar pues una conclusión nunca la conclusión jamás va a ser contundente o sea siempre va a ir asociada a una probabilidad de la posibilidad de equivocarte entonces yo en mi práctica científica si me siento un poco eso como muy si la siento muy rígida si siento me siento rígida yo dentro de esta práctica y la verdad es que con esta interacción con el arte pues para mí ha sido así como de como una bocanada de aire y y si admito que hay momentos en los que me he sentido pues me siento incómoda porque pues yo tengo como ese Gabriel una deformación y entonces pues como que irme soltando me ha costado trabajo y como que ha habido muchos momentos en los que hay pues tensión porque la interacción entre estas dos disciplinas pues no no es así natural y fluida y fácil sino que pues sí están digamos por decirlo de alguna manera en los extremos entonces bueno es simplemente compartir esta experiencia que para mí ha sido súper enriquecedora que no me creo que no me separaría nunca de de esta posibilidad no creo que tampoco haya muchas posibilidades por el lado científico quizá pues ahora con estas nuevas estrategias de machine learning aprendizaje de máquinas igual y si se empiezan a explorar herramientas computacionales que si te den chance de explorar un poco la complejidad de la que estamos hablando y no con las técnicas tradicionales digamos pero pues ya veremos cómo se va desenvolviendo en el tiempo aprovecho lo que ha dicho Sandra porque bueno yo como antropóloga como que perdón siento que como buscar ese punto medio o esa frontera un poco entre lo cultural y lo biológico a mí me ha hecho muy feliz toda mi carrera pero encontrar un proyecto que justamente se está esforzando por llevar conceptos muy duros o por explicar cosas un poco más estrictas más matemáticas que tampoco son o sea tampoco son feas las matemáticas son hermosas y están detrás de todo pero poder entenderlo ya es otra cosa o sea como que uno siente a veces que está como se le niega cierto conocimiento si no lo comprendes entonces una vez que se pone como en algo que tus sentidos puedan apreciar de otra manera obviamente lo vas a absorber distinto entonces poder que una persona como que procese su propia experiencia a partir de saber todo esto sobre los componentes ancestrales y cómo se calculó o lo que decía Gabriel hace rato ¿no? cómo entender que voy a abrir una célula y le voy a sacar esa información que después me va a contar una historia que es enorme y que se puede ir por diferentes relatos el relato de las migraciones humanas el relato de las enfermedades el relato de mi historia familiar o de cómo me fui formando yo como ser como organismo entonces es muy enriquecedor formar parte de este proyecto y considero que este debería de ser mucho el nuevo objetivo de la ciencia y creo que lo están buscando mucho muchos proyectos muchas iniciativas ¿no? terminar de aterrizar como todos sus hallazgos hacia un nivel en el que sean asequibles el conocimiento la información porque si no también y se han dado cuenta que no repercute entonces si no repercute de alguna manera como en la sociedad o en el sentir de las personas como que se pierde se dispersa se disuelve o de plano no tiene si no tiene efecto no tiene un efecto entonces tanto mosaico genético como como la labor de cada uno de los artistas en sus diferentes disciplinas ha podido tener como un alcance quizá un poquito uno más corto por no sé por la manera en la cual puede estar subida la plataforma porque no hemos tenido la oportunidad de tener un lugar en donde exponer las obras que esperemos que el próximo año ya pueda ocurrir y que la gente pueda acercarse a lo que cada uno de los artistas interpretó acerca de sus resultados y que sería importantísimo que se resolvieran digamos estas dudas que a veces no son personales sino que son como colectivas o sea ok ¿cómo abrieron esa célula y sacaron esa información y después ¿qué le hicieron? ¿cómo la metieron a una máquina o qué le pusieron? ¿cómo se puede saber eso? y al final como que las cosas técnicas claro que son súper interesantes claro que dan un montón de curiosidad pero te van llevando a contar la historia que es más importante ¿no? que es como de ah bueno pues el ADN lo tenemos todos los seres vivos y estamos conectados de esa manera también ¿no? a partir de códigos que cada uno va teniendo sus manuales de instrucciones y esto que decía Sandra de ¿y por qué la célula del hígado? porque esas preguntas las tenemos todos en algún momento y algunos por eso nos metimos a estudiar algunas cosas y dijimos de eso no me voy a quedar con la duda toda la vida lo voy a resolver ¿no? pero tenemos dudas también de otros de otros temas y también poder acercar esto no es solamente como creo que Sandra y yo también somos como el ejemplo de eso ¿no? no solamente es acercar a las personas que quizá no están tan familiarizadas con el entorno como científico duro sino también permitirnos a nosotros como parte de sensibilizarnos en otros en otros a otros niveles ¿no? y también no con la labor como de adoctrinar ni enseñarle a la gente pero sí acercar un conocimiento que ha estado muy encapsulado o como muy lejos del alcance de las personas para que todos podamos dialogar al respecto ¿no? y la pregunta que tú hacías al principio Alecos acerca de cómo puede interactuar una disciplina que está buscando la verdad constantemente con una que no es tan importante la búsqueda de la verdad sino la transmisión de ideas creo que la ciencia cada vez más está reconociendo que las verdades son prácticamente inalcanzables en el sentido de que nunca te vas a hacer de ellas porque hay tantas verdades distintas que como seres humanos en el mundo entonces como terminar de acercar esas dos polos y volverlos más bien como una zona liminal en donde todos estamos aprendiendo de todos es lo que este tipo de proyectos van a están empezando a hacer ¿no? Bueno yo creo que es que son dos cosas bueno para mí distintas es decir una es todo lo que pienso lo que discuto lo que me provoca a nivel ideológico en mi caso a partir de lo científico el asunto de la identidad a partir de la historia de quienes somos de donde venimos ¿no? esa es una pero eso no necesariamente es la creación artística ¿me explico? o sea por un lado yo también tengo esas reflexiones por eso estas mesas estos paneles estos encuentros conversaciones son muy interesantes ¿no? a mí me parece fundamental discutirlo desde hace rato decir ¿qué es lo que está y cómo está implicado el asunto del racismo en toda esta revolución? en toda esta revelación de quiénes somos de cómo preferimos identificarnos y no lo voy a hacer digamos unívocado sencillamente el racismo no es nada más de ah yo me siento orgullosa porque descubrí que soy maya no porque si yo tengo un porcentaje de maya y me paro junto a un maya me va a decir tú no eres maya quítate de aquí por ejemplo por poner una problemática pero esa es una cosa todas las discusiones de lo que significa la identidad de lo que significa científicamente nuestra conformación genética la determinación y otra cosa es la creación cómo uno enfoca la mirada en un punto en un momento en un asunto con una revelación con una interpretación con una sensibilidad que está mezclada con una idea con un momento específico de tu propia historia y eso es un momento artístico que puede hablar de todo esto o no o de algo específico con lo que alguien se puede sentir reflejado la discriminación por ejemplo me voy a inventar si yo pusiera una pieza que de pronto pone sobre la mesa el asunto de la discriminación que opera en muchos sentidos tal como la autoabscripción digamos porque yo siempre lo pongo así es decir voy a decir mi abuela se empeñaba en autoabscribirse como rubia europea por decirlo así por poner un ejemplo entonces creo que son como dos asuntos distintos o varios distintos una es los datos científicos otra son las interpretaciones que hagamos desde diversas disciplinas y otra son las piezas que creamos digamos con todas las argumentaciones racionales que queramos y de toda índole basadas en todas las disciplinas o no o todas las sensibles y me gusta plantear esas diferencias ahora creo que también hay una falsa oposición o al menos así la veo yo entre la verdad la ciencia esa soy yo como esta falsa oposición de la verdad eso que decías ahora que es bien interesante es decir creo que en realidad tal cosa como la ciencia que si arroja datos duros y verdaderos pues no en realidad la historia de la ciencia es una historia de la interpretación sobre los hechos también y las revelaciones y los cambios científicos a lo largo de la historia han sido justamente las discusiones entre unos y otros de las personas que se paran frente a la ciencia dicen no esos datos que tú ves así y los interpretas de color verde yo los veo morados entonces bueno ahí surge una discusión creo que a estas alturas del partido es como pues sí no es que el arte hable de lo emocional y la ciencia hable de la verdad creo que lo que pasa es que en realidad lo que estamos generando entre todos que es lo que a mí me parece más interesante son más que respuestas y verdades un montón de preguntas muchísimos cuestionamientos es más cuestionamientos sobre una cantidad de asuntos que hemos asumido durante mucho tiempo y que un asunto es bueno la divulgación justamente lo que Sandra dice cuando habla y cuenta del proyecto con toda claridad es esta intención de decir a ver todas estas pruebas que se están haciendo por todas partes qué onda deténganse no les van a revelar esto y lo que estamos haciendo aquí es ampliar esa discusión con las voces de todas y todos y cada uno no solo no les vamos a revelar eso lo que vamos a hacer es cuando te encuentras frente a una prueba un resultado lo mejor que podrías hacer es preguntarte miles de cosas un montón de cosas y no aspirar a tener una bueno es lo que yo pienso una respuesta ni siete respuestas ni cinco ni una postura que defender frente a nadie además eso quiere decir creo que justo retomando un poquito desde ahí pensaba mucho bueno no sé para mí desde la parte de curaduría que es un poco como hacerte hacia atrás y ver qué está pasando ahí intentar hacer sentido de eso que quizás nunca tenga sentido y está perfecto pero cómo hacerlo y cada vez más creo que no sé como en este proceso al menos nuestras últimas reuniones cada vez más creo que me coloco en esta parte en la que lo pienso justamente como parte de una investigación en la cual quizás el problema del lanzamiento de estos resultados o la interpretación de estos resultados que en mi caso son las piezas tiene que ver con que estamos bien acostumbradas a pensar que esos resultados de la investigación y de ese proceso tienen una configuración estática y no es cierto una configuración estática en la cual a lo mejor lo que resulta de esto es un paper académico un libro una publicación de algún tipo cuando en realidad aquí lo que estamos viendo es una multiplicidad de respuestas preguntas y puntos intermedios entre qué está sucediendo con una conversación que se puede amplificar al lado al que queramos amplificarla y hablando justamente de esta idea de las verdades y los datos las interpretaciones y demás recordaba mucho una imagen que vi por ahí en un grupo de memes por supuesto que sí que decía algo así como bueno si hiciéramos medianamente la mía yo creo que sí la verdad es que no voy a mentir pero era una imagen que me o sea es decir el contenido quizá era muy evidente en ciertos espacios pero al descubrir que eso aplica para todo lo demás también me parecía muy fuerte porque era una imagen que decía que en la interpretación de los datos está la formulación de las verdades o de las aparentes verdades sin embargo así como puedes decir que en una investigación en donde considerando que el ser humano tiene potencialmente casi siempre dos brazos pero también tomando en cuenta que al menos hay un segmento que tiene menos de dos eso quiere decir que podríamos interpretar esos datos como aquellos y aquellas que tengan dos están encima del promedio por supuesto porque hay personas con que sea una que tenga menos de dos ya estás por encima del promedio pero aquí alude decir que algo está por encima del promedio de X cosa cuál es el contexto en el cual asumimos esto como una característica incluso un estereotipo formulado encima de por ejemplo un individuo o una comunidad o un espacio geográfico etcétera y si digo ese ejemplo quizá podía ser un tanto burdo pero por supuesto que si lo racionalizamos es correcto es correcto es acertado no está partiendo de un espacio en el cual eso no se pueda no sólo comprobar sino evidenciar lo cual me parece muy fuerte porque por supuesto que muchos de los discursos yo creo actuales frente a una inminente digitalización del todo tienen que ver con ese aparente acercamiento a la resolución de conflictos masificados a partir del uso de esos mismos datos y creo que justamente el hecho de tener una lista de preguntas quizá base que se van multiplicando y multiplicando y multiplicando es de hecho la que nos permite cuestionarnos qué es lo que está sucediendo ahí y en ese sentido justo a mí me interesa más bien aprender dentro de este proceso curatorial por ponerle algún nombre a entender cuáles son de repente esas subdivisiones de las preguntas que van surgiendo de esto que se puede interpretar de las maneras que queramos y que al final del día también van a tener una lente absolutamente subjetiva que soy yo observándoles detrás y que eso también tiene que ser absolutamente evidente que ese ejercicio no va a ser un ejercicio total no puede existir como ejercicio total y creo que al final también esa mezcla quizá de procesos de metodologías de resultados de posibles fórmulas para compartir con el otro y con la otra es de hecho lo que es fuerte yo creo de todo este procedimiento que al final pues no sé creo que también evidenciar que existe un punto en el cual se le está colocando un límite pues es bien necesario o de dónde se están formulando también estos puntos de conexión igual que con el ejemplo de este meme es muy necesario también hacer esa configuración hacia atrás porque evidentemente eso no va a representar lo mismo para todas las personas que lo observen y bueno y eso hablando de personas existe un universo más allá también yo quisiera compartir algo que me viene a la mente después de escucharlas como siempre aprendo muchísimo de ustedes y me quedo me siento un poquito con el efecto de cierto vértigo porque lo que estoy viendo es que las narrativas históricas están siendo destrozadas desmembradas disueltas me parece que la narrativa tradicional es un efecto central del poder generador de la realidad y eso se está disolviendo hay una narrativa que genera al Estado y el Estado nos va a decir la historia de todos una historia compartida que nos que nos une como un pueblo uniforme y antes de eso hay una narrativa generacional genésica los libros sagrados del judio-cristianismo existen y funcionan operan a través de una narrativa que da identidad y unidad a un pueblo o a una comunidad a una grey como dicen la tradición religiosa creo que todo eso se acaba de disolver y nos sentimos al menos yo me siento muy inquieto porque yo crecí con una serie de certezas y cuando a un genetista le pregunto es que ¿me puedes dar una respuesta más o menos que supla ese vacío y que me ayude a conservar una lógica de mi ser social? el genetista el biólogo me dice no me dedico a eso lo siento lo que veo yo es muchas cosas pero eso no puedo yo contestártelo y entonces ¿qué es lo que va a suplir o cómo se va a rellenar ese vacío ante la ruptura de las narrativas que daban cause? se habló del fin de la historia como efecto de todos estos procesos muchos historiadores empezaron a hablar del final de la historia un poco en paralelo al final del siglo XX y yo creo que muy al contrario estamos en el umbral de un conocimiento de un caudal de conocimientos al que no estamos acostumbrados por su novedad por su forma como nos es entregada pero sobre todo por su incomodidad y su la gran dificultad que tenemos para digerir todo esto me pregunto las universidades las instituciones de educación pública porque las privadas me queda claro que no les importa nada de lo que estoy diciendo o muy poco o no tiene que ver con el tema pero ¿cuál es la actitud de nuestras comunidades respecto a esta aceptación? estamos resignados o al menos comprendemos lo que significa la pérdida de la narrativa tradicional sobre lo que nos hacía entender algo que era y que ya no es entonces en ese sentido por ejemplo un resultado parcial de la ciencia genómica nos dice que definitivamente el continente lo que llamamos muy malamente continente americano que para empezar son dos continentes no uno y que quizás no se debería llamar América pero bueno ese es un poco al margen en este momento nos dicen que este mundo nuevo mundo para los europeos fue poblado en diferentes épocas diferentes ritmos y que somos una especie de contenedor continente por eso que se ha nutrido de todo el mundo y todos somos como un mundo feliz aquí adentro cuando eso está completamente lejos de la realidad histórica al menos y la documentación y también nos dicen que las migraciones han sido múltiples y que estos continentes americanos se poblaron de manera más o menos pareja a lo largo de la prehistoria y la historia estamos viendo que todo eso es falso estamos viendo algo muy interesante es que una población en el centro norte de Siberia en algún momento me corregirán si estoy completamente fuera de la órbita cronológica pero en algún momento entre los 18 mil y los 27 mil años más o menos un solo grupo humano empezó a poblar todo este continente y toda la población indígena y eso nos implica todos los que nos decimos o nos han etiquetado como mestizos somos portadores de esa información genética histórica pero qué significa entonces qué tipo de narrativa es la que nos permitiría entender que somos más rusos que cualquier ruso de la actualidad por decirlo así es muy fácil perderse en esta complejidad además la historia nada más quisiera recordar que lo que hemos construido como sistema de conocimientos que llamamos historia nunca se ha atrevido a ir más allá de los cuatro mil cuatro mil quinientos años de antigüedad a veces hasta cinco mil años de antigüedad lindamos con el origen de la agricultura que está amarrada con el origen de las escrituras y más para atrás nos da vértigo no sabemos qué hacer pero los genetistas nos dicen tenemos esta información y desesperadamente nosotros nos queremos asir de esa información para reconstruir una narrativa aceptable de nuestra realidad supuestamente vigente y yo no encuentro nada de eso a mi favor podría nada más hablar brevemente como a mí me hace pensar un poquito todo lo que han dicho también como pues no sé yo recientemente tuve la revelación de entender que la objetividad era una fantasía y yo que había crecido en las ciencias exactas pues entonces fue un golpe fuerte sí me movió mucho a cuestionarme como ¿en serio? ¿la objetividad es una fantasía? bueno entonces a lo que voy un poco como juntando lo que quieren decir yo a estas alturas pienso que la ciencia es un sistema de creencias y explicaciones para darle sentido al mundo y el arte o estas actividades creativas es también un sistema que a lo mejor de una manera muy desafortunada quisimos desligar en algún punto pero también que los sistemas de creencias se sostienen hasta que aparecen cosas que no se pueden explicar y a lo mejor lo que está sucediendo ahorita cuando parece que este sistema de creencias está acá bueno que lo que mencionas ahora lo que menciona Gabriel justo no como que se está quedando un hueco ahí a lo mejor es el momento de pensar que ninguno de los sistemas que esos dos sistemas no están por sí solos no pueden explicar lo que está sucediendo y a lo mejor es un momento donde en lugar de que se quede vacío se podría es el momento donde podría nacer una manera distinta de tratar de explicarnos que involucre diferentes vías no sólo la camisa o sea el método científico produce la ciencia aquí estamos vivos seguramente muchos gracias de la ciencia hay muchas cosas que funcionan pero también eso imprime muchos sesgos y fantasías como la objetividad y bueno y por otro lado pues el arte explica otras y entonces a lo mejor en lugar de que se quede un hueco que quizás no sea la primera vez que la humanidad se enfrenta a un punto donde ya no es suficiente lo que tenía y tiene que inventar algo nuevo a lo mejor esta es una de las vías donde se empiezan a gestar cosas nuevas o propuestas nuevas que sean más ricas para explicarles las nuevas preguntas que van surgiendo no sé creo gracias Silvia perdón que casi te quito el micrófono pero tú faltabas pues quizás la transdisciplinariedad sea una de esas puertas en donde se plantean estos cruces entre conocimientos y saberes y el más allá para no no seguir yo con la palabra alguien quisiera hacer una pregunta directa a la mesa a alguien de la mesa hacer el típico más que pregunta un comentario ¿no? nadie quiere hacer una pregunta dirigida a alguna de nuestras invitadas tú Uma ¿no quieres hacer una pregunta? no en este momento María Antonia ¿alguna pregunta? nada ya hiciste tus preguntas ayer yo solo quería agregar algo que iba a comentar antes que justo abordó Gabriel desde otro lugar pero es como simplemente que obviamente aquí está sobre la mesa la discusión política todas las implicaciones que tienen todos sentidos como más allá de nuestra propia interpretación con mis resultados qué es lo que esto nos está arrojando como un escenario compuesto por múltiples sistemas asociaciones interpretaciones y mandatos en todos los sentidos históricos sociales científicos identitarios a los que hemos sido sometidos y a los que seguimos sometidos por más que queramos hacernos los que no estamos porque quiénes somos los que nos estamos haciendo las pruebas quiénes estamos pensando en hacernos las pruebas si es que hay quiénes o sea cuáles son esos ADN de las poblaciones originarias dónde están quiénes son cómo qué piensan de la identidad no puedo evitar pensar escucho a una madre de Yotzinapa diciendo es que eso que me dijeron científicamente que es el talón de mi hijo para mí no lo es ¿qué significa eso? ¿cuál es la distancia entre la realidad la política la ciencia y el arte? y no quiero dejar de mencionarlo tiene que ver con lo que estaba diciendo Gabriel por supuesto la construcción de narrativas pero creo que esa es una de las cosas que arroja brutalmente si queremos verla y estamos dispuestos a escuchar toda esta cuestión de la identificación y de la ancestría y que también tiene que ver con que estemos dispuestos o seamos capaces de entender y de escuchar como sociedad porque no sé el otro día platicé con una amiga y estábamos hablando de Donna Haraway y me decía pero Donna Haraway es de los 60 sí, pero a lo mejor nadie la estaba escuchando en los 60 de la manera en que se la está escuchando ahora donde también está cambiando el discurso o hay un segmento de la sociedad que está pensando en cambiar cuál es el centro de discurso y está más enfocándose a las relaciones interespecie y cómo estamos pensando desde los análisis de ancestría esa relación interespecie sólo quiero anotar como que son asuntos muy importantes que deberíamos poner también sobre la mesa a partir del mosaico genético eso María Antonia tiene una pregunta si quieres pasar a cuadro gracias al ecos les tapo la cámara sólo sólo una provocación y a modo de sospecha hay demasiado acuerdo hay mucha armonía en la mesa hay mucha corrección política dicen cosas bonitas y a modo de provocación dónde dónde estaría el desacuerdo qué es lo que está mal de trabajar en un proyecto interdisciplinario qué de plano no con qué no están de acuerdo con lo que han dicho las demás y el compañero qué de la ciencia de verdad no se sostiene voltear con Sandra con Silvia con Paula y decirles sabes que no ese punto de vista no lo puede sostener por esto y por esto o voltear del lado de las humanidades y las artes y decirles qué ingenuidad de esos planteamientos tampoco va por allá o sea dónde verían ustedes la polémica cómo romperían esta armonía no por decir que de aquí nos peleemos sino por ver si un momento de desarmonía podría generar otro rumbo en el pensamiento otras preguntas otro tipo de acuerdos que no sean estos al que al parecer ya se ha llegado porque si nos gusta la interdisciplina pero dónde no nos gusta yo puedo decir algo rápidamente yo no a lo mejor no se entendió claramente yo no he sentido que estamos tan de acuerdo de hecho no sé yo sí he sentido discrepancias por ejemplo una de ellas que voy a apuntalar es esto que decían Sandra y Silvia del efecto de la divulgación a través de las artes que yo lo primero que dije fue bueno pues yo no puedo fungir lo siento como divulgadora de un discurso a partir de sus reflexiones a lo mejor no lo dije tal cual por ejemplo pero eso me parece según yo si lo mencioné es decir a mí me parece que eso es una discrepancia es decir no no podemos no pueden pensar a los artistas como con una función utilitaria que va a llevar a difundir el discurso eso por ejemplo bueno yo añadiría que me parece que las las gracias creo que los puntos de vista aquí expresados son sumamente diferentes y van en direcciones muy distintas pero si quieres estimularme para entrar en discrepancia fuerte bueno yo la paso bastante mal frente a las instituciones culturales no solamente de mi país sino de la civilización occidental me choca ese término pero no encuentro otro por el momento porque en cuanto al concepto de arte pues me parece que es algo increíblemente anacrónico y en todo caso en el mosaico cultural y otra vez es un lugar común no estoy de acuerdo con ese término pero que sirva por ahora que compone la diversidad de las comunidades del gran México yo hablo del gran México es una creación conceptual de un antropólogo mexicano de Texas él decía greater México es desde Nicaragua desde Costa Rica hasta probablemente hasta California o algunos puntos en Chicago Nueva York y en ese gran México lleno de discrepancias y discordancias y diferencias y a las comunidades más marginadas que componen el 95% de esa población el concepto de arte no les dice absolutamente nada y en lenguas originarias no existe el concepto de arte ni nada equivalente eso me parece un tremendo conflicto por cierto el concepto de ciencia tampoco es universal y el concepto de universal tampoco es universal entonces no encuentro más discrepancia que eso perdón y creo que hemos tratado de ser cordiales en esta mesa pero bueno para darle una pauta más o menos razonable a todo lo que hemos dicho pero si no pronto entraríamos en conflictos serios ¿alguien quiere tomar la palabra? pero voy tranquila creo que el objetivo particular de Mosaico justamente si era como encontrar un punto de fuga a toda la información que pudiera producirse a partir justamente de la conexión que tienen buena parte de los participantes con un público más amplio pero en la experiencia personal yo he podido trabajar con muchas personas en proyectos similares y la verdad es que cualquier individuo que participe en un estudio de este tipo puede volverse un divulgador porque en ese punto en el que ellos se acercan por un interés particular por querer como salvar una curiosidad o simplemente por el hecho de acercarse porque a lo mejor y me ha tocado querían estudiar biología o querían estudiar antropología pero la vida los llevó por otro lugar y terminaron acercándose aunque sea para participar en un proyecto creo que es el boca a boca lo que le termina contando una persona que participó en un proyecto como este a sus cercanos o a la gente que conoce ya es divulgación y de la más alta calidad porque no está atravesada por un discurso ni por una agenda es como lo que la persona está pensando que le despertó el proyecto en el que participó lo que le dijimos lo que aprendió entre otras cosas entonces en ese sentido creo que nunca hubo un interés como de utilizar utilizar a los artistas sino más bien de aprovechar o sea el alcance y la difusión que podían tener por todas las diferentes disciplinas a las que se incluyeron y no tanto como sirve como una no sirvenos sino como aprovecharlo desde las dos partes y aprovechar el escenario hasta cierto punto que algunos tenían ya para poder divulgarlo algo que en realidad debería de estar muchísimo más al alcance y que creo que María Antonia lo ha tocado con el tema del racismo y la discriminación que el racismo o sea seamos muy honestos también este foro no llega o sea no está llegando muchas personas porque muchas personas a lo mejor no tienen un Facebook en donde conectarse no tienen una computadora donde verlo entonces en realidad por eso digo que la divulgación más fina y de más alta calidad es la de boca a boca porque termina llegando a final de cuentas a espacios en donde la tecnología y la ciencia dura o la ciencia muy sofisticada no podría llegar claro que si puedes utilizar un foro ya armado y demás y una voz y un nombre o algo que mejor va a llegar a muchísima más gente pero en ese sentido creo que también no podemos como ser pesimistas y decir pues entonces no hay que hacerlo porque no está llegando donde debería de llegar o porque no estamos discutiendo los temas que deberíamos discutir en este foro porque seguro que hay otros foros en donde podríamos discutirlo y el trabajo ahí sería buscarlos e ir a meternos o sea como a ver yo hace poquito tomé un diplomado justo de discriminación de racismo y xenofobia y yo era también la científica dura y tal y aprendí un montón y me pareció que era un espacio excelente para discutir ciertos temas que ya estuvo que se queden solamente en ciertos lugares vamos a hablar vamos a hablar acerca de las pruebas genéticas y vamos a hablar de cómo las pruebas genéticas históricamente han servido para clasificar para colonizar para reprimir en este momento lo estamos viendo en muchos lugares del mundo se están utilizando para muchas no muy buenos fines y no podemos olvidar digamos esa parte o sea no es que esto sea como una esfera de idealismo en donde todos somos amigos y somos cordiales claro que hay discrepancias claro que el trabajo interdisciplinario o transdisciplinario no es todo el tiempo hacer cumbaya my lord y agarrarnos de la mano todos pero creo que justo poder hacer esto y poder dialogar para tratar de transmitir que estas cosas se pueden hacer es mucho más enriquecedor que a lo mejor pelearnos porque es que lo que tú hiciste me pareció que fue muy volado y es que a mí me parece que tú eres un cuadrado o una cuadrada o sea porque así también en el mundo hay gente que está hablando al respecto de esto y que también tienen opiniones distintas y por supuesto que hay opiniones que no son respetables y que no tienen por qué dejarse pasar en el caso específico del racismo y la discriminación y que ahí deberíamos de estar apuntando o sea como si unir fuerzas desde donde podemos y desde donde ya hay un diálogo para apuntar hacia esos lugares y decir eso sí no es cordial no voy a ser cordial y voy a ser muy tajante y voy a decir no a esto y desde el arte desde la ciencia esto no va o desde el ser un ser humano simplemente más allá de la disciplina que ejerces se puede ser muy breve sí creo que discrepancia no es pelea no creo que es justo encuentro de hecho creo que una de las grandes bondades de este proyecto lo digo con toda honestidad es justamente arrojar a la arena pública estos distintos puntos de vista reflexiones cuestionamientos preguntas autorreconocimientos que nos ponen a hablar sobre todo esto no 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 justamente para aprobar o desaprobar no por ejemplo yo estoy completamente de acuerdo en lo de la divulgación creo que no opera de forma lineal es decir creo que no es como ah el artista me va a servir para traducirlo no por supuesto que opera opera en el momento en que ustedes deciden socializarlo opera en el momento en que a mí a mí Andrea Fuentes me sientan en una silla me toman la saliva y me dicen a ver lo que va a pasar es esto esto lo otro no sé qué entonces yo voy y como bien dices tú platico con mis amigos y les digo oigan me van a hacer esto ah mira qué interesante ay no porque haces eso están haciendo los gringos y eso está haciendo para ganar puntos en las universidades y empieza la discusión entonces creo que en ese sentido es como va operando a eso me refería como que no es una cosa lineal en el sentido ah mira no quiere decir lo que quiere apuntalar más que lo que ustedes pretendían como para el público en general es que no va a resultar en eso necesariamente de manera directa no es que vayas a ver una pieza y vayas a entender como decía Dorín en un paper no ABCDF estas cuestiones el colonialismo de la decolonización la historia las narrativas no no va a ser así va a funcionar en las piezas y ya lo veremos será una gran sorpresa de otra manera digamos porque las prácticas de expresión artística como quiera que se le llame se interpreten a través de la historia pues generan muchas cosas alguien lo hizo por una razón alguien lo vio y percibió otra cuestión y así funciona entonces eso es lo que me parece muy enriquecedor digamos de la discrepancia no como la pelea sino los distintos puntos de vista que está suscitando y generando esto y por supuesto que hay que llevarlo cada vez más por eso no solo son relevantes las piezas en sí o la exposición en su momento sino lo que viene junto con ellas que son estas mesas otros encuentros muchas más conversaciones creo yo porque lo que necesitamos es hablar entre todos de todo esto eso y yo ya solo sumando a eso creo que justo justo por eso me parece como muy clave decir que desde mi lado al final se va a hacer una pues sí una especie de mezcla entre lo que yo personal e individualmente estoy observando desde afuera y eso no va a reflejar lo que esto están colocando dentro de sus propias producciones y para mí sí es importante colocarlo así yo tampoco estoy como en una posición de decir claro soy curadora del proyecto y entiendo absolutamente toda la profundidad que implica más de 70 piezas no pues ojalá pero creo que es mucho más honesto justamente decir esta es la percepción y esta es bajo la capa y el velo en el que yo estoy observando parte de esa construcción con la que muy seguramente al final en ese resultado expositivo y sus múltiples formas va a haber seguro el desconocimiento de algunos y algunas artistas de por qué su pieza está colocada de la manera en la que está colocada por supuesto que sí tiene que pasar va a pasar ahí se va a ver pleta no pero pues justo al final esa es como la conversación también que es interesante de manera interna y externa la mediación tampoco es que esto vaya a ser evidente para el resto que entre a este espacio y se le revele este proceso increíblemente complejo si ni siquiera desde dentro estamos pudiendo desentrañar todas esas partes sería absurdo apuntalarlo como si eso fuese en sí mismo el objeto comunicante pues no sí pues a mí me gustaría solo es que se me fue la idea pero con respecto a lo que estaban diciendo de ay espérenme espérenme de la divulgación de la discrepancia y un poco pues sí definitivamente discrepancia yo creo que ha habido de hecho por ejemplo pues en tu conferencia de ayer María Antonia pues a mí como que me pusiste en tensión en ciertos momentos porque pues al final yo pertenezco a este instituto que tú nombraste por ejemplo en tu conferencia de ayer yo he vivido digamos ese debate internamente no pertenecía al instituto cuando se dio este primer proyecto que generó mucha controversia y esto fue la razón un poco para ponerlo como antecedente pues fue que en el 2009 se publica un artículo científico en donde por primera vez se usan estas plataformas genómicas y se usan una serie de marcadores cien mil marcadores para describir que había diferencias digamos geográficas en que las poblaciones del norte tenían más componente europeo las poblaciones del sur más componente y eso es relevante para fines de los estudios genómicos asociados a salud específicamente sin embargo pues si hubo un juego digamos de los medios y también del propio instituto en donde pues salía el instituto presentándole al presidente Felipe Calderón el genoma de los mexicanos entregándole en una caja el genoma de los mexicanos ellos con batas el presidente recibiendo el genoma de los mexicanos y de pronto pues como que eso generó mucha mucha inconformidad mucho malestar entre toda la comunidad científica que estábamos afuera y que sabíamos de qué se trataba y pues así entonces se fue replicando en los medios esto del genoma del mexicano el genoma del mexicano ya tenemos el genoma del mexicano y pues como que todos desde afuera decíamos y esto qué está pasando y entonces ahí empieza digamos una carrera así de estudios genómicos a hacerse estudios genómicos en México se empiezan a surgir otros y realmente empieza un debate muy muy tenso entre diferentes investigadores de diferentes disciplinas antropólogos filósofos de la ciencia genomistas pero fue un dio lugar a muchos artículos libros etcétera y yo de alguna manera he vivido dentro del Inmejen con ese estigma ese estigma de que el Inmejen ellos son los del proyecto del mexicano y pues hemos seguido haciendo ese tipo de estudios hemos tratado de ser así lo más cuidadosos posibles en cómo divulgar y sin embargo pues le hemos regado igual porque de pronto alguien sale da una entrevista voltean el comentario y otra vez empiezan ahora ya tienen el genoma del indígena ya tienen el genoma del indígena entonces otra vez como que se empieza a avivar esa situación y justamente de ahí en mi caso en personal surge como ese de esa sensación de pues no me parece no me parece o sea en realidad esta discusión no se tiene que dar aquí entre especialistas sino o sea la sociedad tiene que abrir una discusión al respecto y ahí viene o sea realmente lo que se tiene lo que queremos y ese era el objetivo así que postulamos cuando el primer proyecto es abrir una ¿cómo lo pusimos? como una mesa de reflexión una línea de discusión o sea abrir la discusión en estos temas y que no solo seamos los científicos o los antropólogos o los historiadores o los académicos hablando del tema sino que como que la que la sociedad también opine pero pues para opinar también necesitan pues tener información de cómo funcionan qué y ahí es donde nos vemos hemos visto inmersos en pues también mucha complejidad de a ver ahí ahora cómo lo hacemos accesible a ver cuál es lo mínimo indispensable que tendríamos que decir y cada vez vamos más profundo y más profundo y más profundo y más profundo entonces creo que discrepancia ha habido mucha y es justamente por esa discrepancia que lo que necesitamos es abrir la discusión es como una herida si uno tapa la herida pues la herida no sana entonces en el momento en el que la levantas y le llega aire y ya hay discusión pues entonces yo creo que ahí sí es donde sí puede fluir y no va a haber siempre acuerdo pero pero discusión yo creo que va a ser enriquecedor una pregunta adelante por favor qué bueno que nos acompañas de nuevo estuviste ayer hiciste por favor qué tal sí bueno gracias bueno una preguntita rápida porque esto es muy interesante y yo soy artista visual pero mi padre es geofísico entonces siempre ha habido ya sabes las discusiones en la mesa pero siempre me ha llamado la atención con respecto a la producción de conocimiento y con respecto al proceso o sea una mesa interdisciplinaria cómo podría realmente o sea el arte incidir más allá del presentar resultados quizá un poco más locos o así de tenemos no sé algo alguien piensa en arte y es como de bueno es como en el travesaño o sea realmente no estamos hablando de producción de conocimiento entonces de qué manera realmente podríamos este tomar este tipo de oportunidades quizá para que los resultados o la manera de pensar desde el arte también ayude a llegar a conclusiones un poco más complejas porque hablando de la de la descolonización o sea hemos heredado muchos mitos en términos de cómo se configuran las disciplinas entonces si realmente estamos acercándonos a un problema holístico o sea a mí realmente digo ay es que desde el pensamiento artístico es muy enriquecedor o sea no se piensa necesariamente en la disciplina de que el método científico que también es un mito o que las cosas sean fijas todo es una transformación de conjugaciones entonces no sé si no sé si lo estoy como expresando bien pero en realidad con respecto a la producción de conocimiento ¿qué tanto podemos incidir en instituciones? porque a final de cuentas los genes son la institucionalización de la expresión de los genes realmente no determinan los actos entonces ¿de qué manera eso lo podemos extrapolar a cómo producimos el conocimiento como humanos? ¿no? no sé es una pregunta que tengo que no nada más se quede en el museo en la galería como algo aparte sino que tanto esto está realmente cambiando la manera en la que nos estamos acercando a la percepción del genoma humano por ejemplo ¿no? ¿cómo le hacemos para que pese más que no sea estos artistitas están aquí jugando? porque hay políticamente hay una jerarquización ¿no? de STEM y las artes entonces no sé es una pregunta que yo tengo porque creo que es importante ¿no? bueno gracias gracias a ti quisiera decir algo al respecto no me quiero extender mucho pero a nuestra amiga que nos formuló la pregunta no sé si sabes que es un quechquemit quechquemit es la prenda femenina junto con el huipil más duradera a lo largo de los siglos o no sé si milenios el quechquemit es un cuadrado textil que se ponen las mujeres generalmente es una prenda femenina no exclusivamente y se pone queda como un triángulo al frente y atrás también es como un casi a la mayoría de las culturas mesoamericanas muy antiguas es una prenda textil y es un mapa cosmológico me parece que eso supera todo intento de mezclar arte y ciencia o sea yo cuando pienso en el quechquemit digo aquí ¿por qué pienso en arte y ciencia? reitero mi convicción de que el concepto de arte es anacrónico y probablemente el de ciencia también ¿cómo responder a eso? pero si las comunidades indígenas nos han estado poniendo la pauta todo el tiempo lo que pasa es que no los escuchamos o no nos ha interesado o tenemos demasiada prisa y cuando vamos también a la academia y decimos oiga es que tal vez el concepto de arte ya es anacrónico y en la academia en el colegio de bellas artes o de historia del arte se te queda viendo como no estás hablando en serio o sea ¿pretendes deshacer todos nuestros programas de estudio? tú o sea a ver ¿quién está a favor de lo que está diciendo esta persona? nadie o casi nadie entonces ahí hay una gran batalla y tiene que ser una batalla informada no por el conflicto mismo sino tenemos que compartir esta información y ver estos grandes huecos e inconsistencias de la sociedad mexicana me gustó mucho una frase que dijiste casi al final sobre la expresión de los genes y esta parte y creo que si lo pudiéramos analogar podríamos decir como que cada uno de nosotros escogimos como una disciplina y como que nos especializamos y pasamos mucho tiempo de nuestras vidas adultas como tratando de saber más de un tema en particular pero hacer esto es como lo que hacen los genes cuando deciden no ser una célula del hígado y ser una célula del corazón que es aunque son los mismos en todas las células cuando empiezan a entablar diálogos distintos con otros hacen otras cosas entonces como que la analogía además es bonita y además cacha o sea aunque uno pareciera que se especializa en una cosa y que es fijo porque los genes parecieran como ser fijos en realidad en la interacción en el diálogo con otros genes en esas vías de regulación y demás terminan dando lugar a un montón de cosas que todavía no terminamos de entender o sea de hecho no se termina de entender todavía y por eso la investigación está en marcha eso sería como la manera también de hacerlo igual aterrizando un poco lo que dijo Gabriel pues claro que hay muchas formas o sea no sé cuáles son todas o sea eso es un ejemplo lo de los textiles y todas las cosmogonías que están representadas en ellos la lengua misma también es como otra manera de codificar cosas súper complejas que no terminamos de entender y si tú no hablas la lengua también no lo entiendes entonces como que igual necesitas un traductor o algo entonces podemos en realidad trasladar algo muy similar a lo que está pasando aquí y a lo que es el objetivo final de mosaico genético a muchas interacciones entre moléculas entre cosas físicas entre cosas no físicas bueno no visibles o no tangibles y ese sería como el ejercicio o sea creo que eso es lo valioso a lo mejor no vamos a terminar como descubriendo el agua tibia ni encontrando la respuesta pero el ejercicio mismo ya genera espacios bien interesantes y justamente la más preguntas que respuestas como lo que decíamos hace rato y qué mejor que eso a decir no ya tenemos aquí el mea en lo que es el genoma en esta pieza o en esto hay como muchas maneras de verlo en ese sentido quizá solo complementando no creo que ya me tengo bueno creo que creo que tu pregunta es la gran pregunta en este momento situados desde lo que se interpreta como arte creo que es lo que se ha venido cuestionando por muchos grupos desde hace por lo menos últimos varios años es decir qué significa esto que hacemos qué implica qué es llamado arte dónde está cómo impacta cómo se produce cómo cómo transforma creo que es la gran pregunta no voy a responderla ni mucho menos pero creo que el ensayo que se planteó aquí en el proyecto de Mosaico Genético de que somos ¿cuántos? casi 100 donde hay la interpretación incluso de artistas es absolutamente amplia y diversa gente que escribe que hace música que edita que hace piezas que hace escultura que hace danza que hace antropología que hace y patinan además de una a otra y van y hacen una y luego la otra y demás creo que esa esencia del proyecto digo yo no yo soy una de las imitadas pero yo lo miro así y me parece que eso va a resultar no sabemos va a ser una sorpresa pero que es muy interesante propuesto así digamos porque ya de entrada no plantea como una interpretación unívoca o fija justo respecto a lo que estábamos hablando sino otra manera pues justamente de mosaico en el sentido literal de la palabra y creo que eso vamos a ver qué tanto provoca qué tanto se transforma yo estoy segura porque conozco algunas de las piezas de algunas de las artistas de primera mano digamos no las he visto pero sé cuál ha sido el proceso que hay muchas que incluso van a poder salir por supuesto del museo del espacio museo que de hecho otras que pueden ser virtuales no digo pensando simplemente en la trascendencia física no entonces solo quería contar eso que me parece bien interesante que todos estamos ansiosos incluidos todos de ver no para ver qué qué sucede ahí en la en la explosión eso no bueno nada más lo que iba a comentar es un poco tomando en cuenta lo que decía Gabriel por ejemplo yo creo que quizá el problema o más bien la solución es voltear a ver a nuestros antepasados porque lo que hemos hecho con el tiempo es ir disectando la información fragmentando la información y como dice Pau pues hemos ido súper especializándonos en una cosa así cha 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 y entonces como que ya perdimos la visión y la posibilidad de observar todo como en conjunto como pues que todo está conectado con todo con y entonces quizá la solución para es realmente voltear a ver lo que hacían pues nuestros antepasados más antiguos y como se guiaban a partir de pues eso la observación los movimientos celestes los del comportamiento de los animales y ahí iban pues experimentando con arte y conocimiento al mismo tiempo mucho antes de que existiera el concepto de arte es a lo que voy la milpa por ejemplo la riqueza de la milpa es extraordinaria la milpa la puedes ver tú como una sinfonía si quieres pues eso ya es tu óptica pero toda la armonización química espacial la dinámica de las especies ahí está y eso es una construcción intraespecies de insectos de vertebrados desde roedores y reptiles y humanos porque no vemos consideramos la milpa en lugar de estar pensando en arte o bellas artes cosas que le copiamos a los españoles y los italianos hace 500 años o que nos las impusieron pero mientras tenemos la milpa que se está ahogando o se está secando junto con sus poblaciones humanas aplausos